¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá donde yo gano el sustento para pagar mi arriendo, para mi comida, para mi ropa. Y vivo un trabajo tranquilo. Mis padres eran pobres. Y yo a los siete años empecé a ayudar a mi mamá, porque mi papá se murió. Mi mamá se puso a trabajar. Y yo cuidaba a mis hermanos. Yo los cuidaba, porque estaba más pequeño. Y después, cuando ya mis hermanos fueron creciendo, me puse a trabajar para ayudar a mi mamá. Y me iba a las cuatro de la mañana a vender mis periódicos en el supermercado Robertico de Bosto. Vendía El Heraldo, Diario del Caribe, El Espectador, El Tiempo, El Siglo, La República, El Colombiano, El Occidente. Y trabajando en el supermercado Robertico, conocí a la madre de mis hijos. Yo duré un año atrás de esa muchacha. Ella que no, yo a que sí, ella que no, yo a que sí. Y el día que me dio el sí, que yo cumplí año 19 de septiembre, nos perdimos tres días. Nos encerramos en una residencia. Es que cuando yo estaba joven no había televisión. La televisión nos acostábamos a las seis de la tarde. A mi mamá me dijo, esa muchacha está embarazada, tú no puedes seguir trabajando. Y me la llevé para la casa. Dormíamos en una camita así de hierro estrechita. Casi en un orso. Y de ahí ella me dijo, al año me dijo, mi hijo vamos a conocer mis padres a Chinú, Córdoba. Y vine con ella a Chinú. Yo recuerdo que cuando llegué a Chinú, mi suegra me regaló un solar. Veinte por veinte. Yo no tenía amigos. Conocí a Naya, la cantante. Ella fue la que me impulsó para venirme para Montelíbano. Ella y el hermano. Que fueron a un festival en Chinú. Los conocí allá. Y me dijeron, Junior, tú te puedes ir para Montelíbano. Y allá te la hichas. Porque allá sí hay. Y a mí me sonó. Y me invitaron para un festival. Y yo me vine. Yo vine aquí a Montelíbano con un carro de crema. Yo vendía mis cremas por la calle. Pero. Eso. Ese trabajo me enfermó. A mí me daba dolor de cabeza todos los días. Pero era de la vibración del motor del carro. Entonces fui a donde el doctor Pérez, que en paz descanse. Y desde que me vio, me dijo, Junior, si usted quiere durar otros años más, tiene que dejar ese trabajo que tiene. Porque eso es lo que lo está matando. Entonces conocí a un señor de San Rafael, Antioquia. Eso fue en el 2007. Conocí al señor. Y él hacía estos carros de crispeta. Y yo le dije, señor Rafael, buenos días. ¿Por qué usted no me hace un carro de crispeta? Para yo trabajar. Yo llegué acá en Montelíbano. A mí me gustaba mucho la cervecita. Y yo pasaba a meter el cuarto bate. Jugar a Junior, no jugar a Junior. Y ahí me conseguí. Una chica y la mujer se me. Se puso rabiosa. Y hasta aquí llegó lo de nosotros. Vea. Aquí está lo que me dejó mi esposa. Todavía lo conservo. Y quedé solo con mis hijos. Yo tengo siete hijos. En Barranquilla hay tres y cuatro. No llores negra, que yo te quiero. No llores mami, que yo te amo. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Y salgo de mi casa a las cinco y media de la mañana. ivo. Hay dos mis recorridos. Todos los días. Llego, andré, la amiga melia, a tomar el cinto. Va a tomar cintico. Hay que hacerte una limpieza. con la casa junio ramba barranquilla que va a perder conmigo porque le voy a aportar el carro nacional que tú eres nacionalista tú y yo y ahí llegó al colegio limpio mi carrito a preparar y 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 toda cuña vida el pibe o eso fue maravilloso el jugo primero en millonario el pibe y lo echaron por malo y lo contrató el deportivo cali y allá cuando se hizo hizo una llave con redín que eso era inmortal el mejor equipo que tenía colombia en esa época de cali con esos jugadores el pib y redín y junio tuvo un jugador brasilero que practicaba el día que le daba la gana que se llamaba a ir tú el loco le decía ahí con el jugador que llegaba al estadio y se asentaba en la grada y decían que no iba a practicar y no practicaba y el domingo cuando le tocaba partido se presentaba a jugar y jugaba a la paz de los otros él jugaba al lado de vida un jugador que juegue al mundial de arica con brasil vida lo pusieron a cobrar un penal y lo votó y lo sacaron y pusieron al rey pelé que fue cuando el rey pelé debutó en un mundial a los 16 años y ahí cuando se fue hizo famoso el rey pelé por vida y vida jugó en el junio la delantera el junio en esa época era oton alberto de acuña antonio raro diga y el loco a ir el santo había jugado antes en bogotá contra millonarios y el árbitro el chato de la que expulsó al rey pelé porque le mentó la madre y le escupió la cara y lo expulsó y la afición se le fue encima y tuvieron que al árbitro tuvieron que meter otra vez a rey pelé porque ellos fueron una vez fue jugada a ver jugar y entonces cambiaron de árbitro el árbitro entonces fue omar delgado eso se formó un desorden en bogotá y uno lo único que le hace falta es un centro delantero pues y ahora que vendieron a arlan tienen que conseguir un 10 que sea mejor que arlan deben de contratar un centro delantero ya lo que le hace falta ese equipo y meterle más platica el teo solo no el teo jugadoras o el juega cuando le da la gana cuando no no juega pero cuando se le propone a jugar ese es el mejor jugador que tiene en junio yo quiero de junio del alma que sea campeón internacional que se gane la copa suramericana en que sea y que sea campeón ahora en el campo desde el 2012 que fuimos campeones ahí nos pasó y que nos manden una boletita para ayudar al estadio al monte líbano yo le pregunto una cosa yo le digo una cosa que el presidente mira para que así ha mirado así para allá vienen el tiempo de política los ve usted saludando a rinmundo y todo el mundo mientras no hay política no lo ve usted venía quieren conseguir la plata fácil y la plata se consigue con el sudor de la frente